Aquí me vuelven y me vuelven comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix y volvemos con este segundo episodio de el top jugadas, bueno del nuevo top jugadas porque ya sabéis que era una serie antigua pero que bueno hemos retomado de vuelta. Así que nada, como siempre recuerdo los clips que hay gente que me los está mandando por sitios donde no hay que mandarlos, pues recordad que por ahí no los voy a ver, que los tenéis que enviar al Discord que lo tenéis en la descripción. Si no sabéis como enviar clips al Discord tenéis un tutorial al inicio del apartado donde hay que enviar los clips en el propio Discord, de todas formas seguro que tenéis algún colega o alguien que os pueda ayudar porque yo realmente en Play no tengo ni idea y en Xbox tampoco, en PC sí porque es bastante más sencillo. Pero bueno, si no hay mil tutoriales así que tenéis que dejar los clips en el Discord puede ser o bien el clip incrustado directamente o bien puede ser un link a YouTube, ¿vale? Podéis subir el clip a YouTube y enviarlo, intentad que esté en 1080 al menos y nada, una vez ya enviado así el clip no hay ningún problema. Así que nada, una vez dicho esto os dejo con los clips de esta semana. Ya estamos por aquí con el primer clip del señor Nast de God que nos manda este clip, que bueno, lo he empezado a ver, nada, los 15 primeros segundos, entonces intuyo lo que va a ocurrir, pero bueno, vamos allá. Recordad que, bueno, que los clips al final nunca los ordeno de mejor a peor, sino que los voy cogiendo y los que me van gustando vamos reaccionando a ellos. Este ya os digo que no lo he terminado de ver, para que sea un poquito más sorpresa. Está en 720, a ver si me los podéis enviar en 1080, chicos, que sería lo suyo. A ver, se carga ese Wamai, saca por aquí el lanzakikos para abrir la hatch, pero está reforzada. Y se han muerto sus compañeros, o sea, que se ha quedado en uno versus cinco. Ranked tiene pinta que es, por el tiempo que les queda. Consigue dar un par de balazos ahí a uno. También es verdad que lo está haciendo con la A's, al final pues con la A's tiene menos... Vale, le va pistola, acaba con él por ir de flipao. Cuidadito por ahí, se encuentra el S, bien traqueado. Y bueno, lo he dicho, está jugando con la A's, que al final la A's es como el modo fácil, ¿no? De Rainbow Six, pero bueno, no dejáis ser un clutch uno versus cinco. Pero hay que buscar el posible piqueo. Pues estoy viendo que está picando en consola, me acuerdo cuando jugaba en consola, de verdad que yo piqueaba un montón así. Madre mía, qué recuerdos. A ver, los clips obviamente se han viejos y ya irán saliendo clips de la nueva season. Pero de momento son con la holográfica vieja y todo lo antiguo. Que ahora se la sigue teniendo, pero ya sabéis que ha cambiado un poquito. La holo esta ha cambiado un pelín, pero nada, no hay menos. Vale, le va a dronear. Una A's droneando. Eso está en peligro de extinción, chicos. Esa joke, es a joke. Vale, sabe que está por esa zona, que lo tiene reforzado. Voy a bajar un poco la voz a sus compañeros. Vale, se pincha. ¡Uh, qué buena! Acaba con él. También mala por la del otro jugador. Porque le están piqueando cuando quedan siete segundos. Se cierra en ascensor, intenta salir. Se queda pillado. Clachazo que se ha hecho nuestro compañero. Muy buena, la verdad. Ahí está. Acaba con ellos y nada, bastante bien. Muy mal jugado también por parte del otro equipo. Porque se han puesto a piquear cuando no hay que piquear. Pero bueno, al final, cosas que también pasan. Aunque este piensas que podéis contra uno y al final ese uno se hace a los cinco. Increíble Ace Clach. Vamos con otro clip. Ok, vamos con Juan Diego. Punto de partida. Son cuatro los que quedan. Se les ha caído uno. También están siete veinte, ¿no? No se puede subir más. Vale, le tira el bufo de finca. Se muere. Tiene que aprovecharlo. Ah, mira, pues este clip es nuevo. Porque tiene la mirilla morada, ¿no? Sí, sí. Este debe ser nuevo. A ver qué hace por aquí. No consigue darle. Además con la Ivana. Que Ivana es un personaje bastante complicado para calechear. Porque tiene veintiún balas por cargador. Por aquí se cepilla uno. Está jugando, creo que en Xbox, ¿no? Sí. Ha acabado por aquí con uno de los jugadores. Recarga ese billete que cae. El Capcom dice, ¿qué hace? Vale, lo mata también. Cero balas. Ha matado ahí con la última bala. ¿Qué hace el Capcom ahí? En mitad de la nada ha parado. Vaya empane lleva. El ya, ve que lo pille por aquí corriendo. Mother, mira el equipo enemigo. ¿Cómo se está suicidando? ¿Pero qué es esto? Si se lo han suicidado. Se tira con la Hatch para acabar. O sea, el Clutch está muy bien. Porque lo controla muy bien. Y tiene muy buenos reflejos. Pero también es que el otro equipo... O sea, el Jägger bueno. Porque le puede pillar. Pero el Capcom está haciendo el tonto. Y la Libby está en paradísima. No me entera de nada. Y pierde la partida por eso. Bueno, es una jugada bastante buena. Vamos a ver. Vamos con Omega King. Ahora un Clutch en un ranke. Toro 3. Por lo menos, bueno, es fiel, ¿no? Pero podría decirme, no, es una ranke. Pero no, me ha dicho que es una unranke. Y esto yo lo valoro un montón. Que seáis sinceros. No pasa nada. A las unranke también hay bastante calidad de jugadores. Y si tienes un rango, juegas contra gente del mismo level. Aprox. Así que vamos a ver. Este Clutch va a caer con subfusil. Está jugando en Xbox. Vamos a ver. Entra por aquí la Kali. Uy, le ha fallado la Kali. Está en nada de vida. Qué rabia. Saca la pistola. Uy, la pistola esta además es complicada. Esas distancias. Pero consigue pegarle la cabeza además. La cuchilla porque se habrá puesto nervioso. C4. Lo activa ahí. Lo mata. Y ojo, quita el Monty justo. Le quita el escudo. No. Cuidado que detrás tiene a otro, ¿eh? Lo ha tumbado. No lo puedo creer. Vale. Uh, qué buena, ¿eh? Qué bien manejado. Me ha gustado mucho este Clutch. Además, claro, pone... Me había puesto es un 1 versus 4. Y yo, pero si hay 5 vivo. Pero claro, al Monty lo mata a su compañero. Vaya cagada. Vaya cagada de la Twitch. Ahí está. Lo mata. Y le pega con la pipa. Qué buena. Además, con esta pipa que es súper difícil en cortas. Y también, que no me he fijado a un ping. Está jugando con mazo de ping. Ahora que lo estoy viendo. O sea, que... Muy bien. De hecho, la verdad. Vamos con otra jugada. Vamos con Alan. Que me manda un clip ya así en 1080. En 60 frames, además, ¿no? Porque se ve súper fluido. Ojo por ahí que le entra. Acaba con él. Bien hecho. Además, con Warden. O sea, esto ya vale oro. Parece una Ranked. No lo ha especificado, pero parece una Ranked. ¡Oh, oh, oh! ¿Viste eso? ¡Uy! Estoy andando cabalos. Espera a ti. Espera a ti. Que ni lo he visto. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, oh, oh! ¿Viste eso? Hostia, qué reflejos, tío. Apúntate a algo, colega de competiciones. La Virgen, ¿eh? Ayuda a Nerida, además, por ahí. Queda uno. Por favor, que lo mate igual de épico. No, no creo que lo mate igual de épico. Vaya kill, tú. Pero impresionante, ¿eh? Además, está jugando en consola. Que también la movilidad es más complicada. Porque eso en PC, bueno, aún. Pero en consola me parece súper difícil de hacer. Lo están detectando. Se va con el Warden. Me encanta cómo corre Warden. Lo único bueno que tiene el personaje. Es que encima lo está haciendo con Warden, ¿eh? Esto vale por dos. Pilla por la espalda. Muy bien franqueado. Qué buena jugada, la verdad, ¿eh? Y encima cuánto iban. Dan 0-1. O sea, que les viene bien. Espero que ganas en la partida. Y es que es brutal. O sea, voy a volverla a ver porque parece brutal. Es que, espérate. Es que es muy buena kill, ¿eh? De verdad. Hace tiempo que no había una kill así tampoco. A ver. A ver. A 0-25. Voy a quitar el sonido. Que si no, eso es una locura. Es que fijaros. Que es que le piqué a... Le debe dar en la ceja. O sea. Le traquea ahí. A la altura de la cabeza. Le detectan. A ver. Es que además. Dos balas le tira a una. Brutal. Muy buen clip. Vamos con el siguiente. Happy Dandy. Y nos manda por aquí este clip. Parece que todo el mundo es en Xbox. No sé si es que los de Play. Tendréis más problema para grabar clips. Pero vamos. Casi todo lo que hay es de Xbox. Así que bueno. Recordad que lo tenéis en el Discord. ¿Vale? Ojo. Me disparan por ahí. Se queda bastante tocado. Tiene que bajar el pulse. Pulse. Un personaje súper infravalorado. De los mejores personajes que hay en el juego. A mi parecer. Intenta trackearle. Va a buscarle. Para saber en qué lado se ha cubierto. No le merece la pena. Es cierto. Es. Hace bien. Ahora sí le podría intentar buscar. Porque no va a saber que está aquí metido. Ahí está. Bien leído. Vale. Sabe que lo tiene ahí en puerta. Está haciendo rape. No. Está jugando bastante. Nada. No se lo lleva. Se estaba moviendo. Era complicado. Lo único que se ha revelado la posición. Vamos a ver qué es lo que hace. Porque está esto bastante tenso. Está jugando muy agresivo. Tiene todavía tiempo. Están los cinco vivos. Y a ver. ¡Ojo! ¡Ay! Vale. Le consigue dar. Madre mía. Acaba con él. Han matado a su compañero detrás. Lo sabe. Bien leído. Y acaba con él. Muy bien hecho. Joder. Estoy viendo a lo jugar en consola. Y me está apeteciendo. Echarme algo. Pero claro. Yo es que como juega ahora en consola. Voy a ser más malo. Pero joder. Me está recordando cuando jugaba yo. ¡Qué momentos! ¡Qué tiempos aquellos! Vale. Sale por aquí. Se carga. El pesado ese. Que no deja escuchar. Y ojo. Porque tiene un compañero arriba muerto. Con lo cual sabe que arriba hay gente. 100%. Obviamente. Este punto ya sabéis que os atacabais de arriba. Y si no lo sabéis. Pues os paséis por mi directo. Y os enseño a atacar cada punto. Que siempre hacemos strats. Vale. Bien encontrado. Tampoco sordo. No estaba ahí detrás de él. No. ¿Qué demonios? Buah. Ha llegado. No me lo puedo creer. Y le salvará. Y lo salva. Pero este hombre es el paramédico por excelencia. Qué bueno. También cura al compañero. Está tirando a F4. Madre mía. Qué buen clip. Muy bien jugado. Los enemigos muy lentos. También los diré. Pero bastante bien jugado. Bastante bien jugado. Se lo han puesto medio en bandeja. Pero lo ha sabido jugar muy bien. Se ha movido bastante bien. Me ha gustado. Vamos con otro clip. Juan José. Oro 2. Ahora sí es de play. A 720. Lástima. A ver si podéis enviarme chicos los clips con más calidad. ¿Vale? Que estaría bien. Se mete por aquí con la noca. Ha debido de rusear. Pero ha debido de rusear a full. Ya sabéis. Algo me dice con Juan José. También mis directos. Porque yo es muy típico que también haga esto. De meterme por aquí con la noca a full. Tira la piña ahí con rebote. Voy a intentar buscar por aquí las kills. Uy. Hasta ahí, ¿no? Sí, sí. Uy. Se ha confundido. Pensaba que no había nadie. Y aún así. El rook este está dormidísimo. Lo consigue tumbar. Madre mía. El rook. Estás en la parra, colega. Le disparan así. Desde la otra bomba. Dije que no iba a castear las jugadas. Pero es que me sale solo. Es que soy caster por naturaleza. Se queda el solo. Madre mía. ¿A dónde van? Los dos. Se los hace. Se los hace. El dog no sé. Pero ¿qué pasa con el dog y el rook? Están en la parra. Esto francés. ¿Dónde está? Vaya empane. Lleva la cabiera. Ha tenido que volver a punto. Toma. Vaya. Con la deagle. Mamá. Vaya doble. Vaya doble. Pero ¿qué hace? El rook no se ha enterado de nada. Y el dog está también en la parra. Pero en la parra. También tendrá que llevar las acog. Y a lo mejor por eso les ha costado. Fíjate que es bueno. Justo sale. Mata la cabiera. Y le pega. Esa doble es tremenda. Muy buen clip también. Vamos. Con el siguiente clip. Adribaldo nos manda este clip. Dice que es cobre uno. Vamos a ver esta jugada de cobre uno. Let's go. Está jugando Valkyrie. Ha puesto esa buena cámara. Esa cámara es buenísima. La lo he enseñado también mil veces. Le sale directamente sabiendo que no hay Claymore. Se la puede hacer easy. Uy. Cuidado que le ha bloqueado. Le ha bloqueado el paso. Vale. Lo deja tumbado. Bien hecho. No va por aquí. Se ve que hay uno detrás. Le va a ITEA. Qué bueno. Le ha pegado de atrás. ¿Qué dices? Qué buena tú. Qué buena. Ha habido ahí más bodyblock que la leche. La ha pegado a la leche detrás. La ha dado de suerte. También lo vamos a decir. Ah, mira. Nos lo pone aquí en cámara. O sea, claro. Tumba al... Vamos a bajar el sonido. Cambio el sonido a cámara lenta. Me pone nerviosísimo. Vale. Aquí le traquea. Consigue tumbar al Termite. No lo remata. Hace bien que podría estar yendo a rematarlo. Intenta meterse recargando. Ve a Sledge. Ahí detrás. Sale para afuera. Obviamente Sledge no va a disparar porque no va a matar a su compañero. El Monty juega agresivo. No sabemos muy bien por qué. Lo habrá visto claro ahí en la calle. Le pega ahí justo al Sledge. A cuchilla creo que no lo lleva a disparar. Dispara al Termite. Y dispara luego al Monty que se estaba desplegando el escudo. El Monty se ha confiado. Es muy buena jugada. Porque el Monty se ha confiado de que estaba en la calle. De que podía hacérselo. Y no era así. ¿Vale? No era así. Así que una triple buenísima. Y sobre todo, oye, para Cobre 1 me parece muy buena jugada. Pandata nos manda también este clip. Vamos a ver con el Back con Akog. Madre mía. Hacía que no había un Back con Akog siglos. Porque yo, bueno, yo personalmente no juego Back con Akog. Y generalmente con la gente que juego nadie coge Back. Es un personaje que no se lo suele piquear. Es la gente con la que juego. Y hacía tiempo que no lo veía con Akog. Me parece que es mejor jugarle con Corta. Bueno, se hace por aquí a uno. Se va a dronear rápidamente esta zona inferior que había dejado el drone. Vale, sabe que está ahí. Se tira del tirón. Vamos a ver si buscar aquí. Lo traquea bien. Lo ha traqueado muy bien. Muy bien traqueado. Arranca la cabeza. Ahí está. Tirando al típico pixel. Vale, ahí puede cortar. Una vez que se han hecho... Si te haces con esta zona es bastante fácil atacar. Porque puedes cortar las rotaciones. Aún así consigo abandonar. Lleva el Sedax. Sí, lleva el Sedax. Nuestro compañero. Está ahí la mira. Ojo, porque la mira estaba, pues no sé, mandando un WhatsApp o algo. La mata. Además llevaba la skin del evento de los robots. Vale, está diciendo que va a plantar. Queda el Oryx nada más. O sea, que se ha colado muy bien. Se ha marcado aquí la del ninja. No lo deja plantar en las camisas porque no las puede arrugar. Está en la bandería. Si arrugas las camisas, ni gracia. Está en play, ¿no? Sí, está en play. Porque sale ahí el cuadradito. Y ya está, ¿no? Que se lo has puesto. Lo va a tener muy difícil ese Oryx. Podría llevarse alguno. Nada, le pilla justo. Qué bien leído. Muy bien. Muy buen GameSense. Y muy bien aprovechado el hueco para entrar y demás. Me ha molado. Y bueno, yo creo que ya hemos analizado bastantes jugadas. Espero que os haya molado mucho este top jugadas. Muchas gracias a todos los que estáis enviando clips. Y nada, nos vemos la siguiente semana con más top jugadas. El episodio anterior sí que es la que lo hice un poco más piloto. Aquí he cogido jugadas un poco más fuertes. Más potentes. Y nada, nos vemos, gente. En un nuevo vídeo. Chao, chao. Chao.